Bienvenidos a un nuevo y demás, si os traigo un vídeo el cual es el comienzo, vale, de una nueva serie que habrá estos días Que es un UHC, vale, eh, Tiego 2 con Manu de Big Coop En el que hay Backpack, Timebone, Katlin y, eh, ya está, y creo que ya está, y fuga amigo Así que dicho esto chicos, apoyarlo un montón, vale, porque será, eh, una serie, una miniserie de 3, 4 capítulos más o menos No sé cuánto durará, porque haré muchos cortes, vale, porque hay partes que son más aburridas Da igual, que haré muchos cortes, vale, entonces, eh, recordaros que esto será durante unos pocos días, vale, no será más en plan gigante Así que ya sabéis apoyarlo, eh, cada día de cada hora habrá un episodio nuevo, así que ya sabéis apoyarlo un montón Y dicho esto, me despido, un abrazo muy fuerte y chau, adiós Vale, me va a encantar ya, ahora sí, os lo prometo, no pido más el tiempo Pero si eres PvP Ya, 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 me estoy encantando, me estoy encantando Eh, mirad mi vida, tío, mirad mi vida Cañazos, digo, espadazos Los compañeros que se pegan entre ellos, porque son retrasados No tengo otro nombre No, es sí, es sí, es sí Manu, voy muy bien, eh ¿Seguro? Sí ¿Qué afilado lleva? Uno, pero el tío no lleva nada Voy bien, bien Ah, vale, ¿va sin encantar? Creo que sí No, creo sí, tengo caño, no Tengo lava, tengo lava ¿Te hiciste algo? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿No te haces mi puto caso, tío? No, es que Es que no, oigo muchas voces Sí, que sí Voces en el interior No, no me dice nada No, 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 ¿por qué? Tío, mi vida, macho ¿Para que tengamos cada quien una pieza? Es van a la vida Pero espérate un po... ¿Qué es pronto? Pero si tengo esta, tío, espera Arcel, espera, que no me encuentro No, que tengo siete Ni tengo espada, chaval ¿Has hecho una mesa? Ya la hice, ya la hice Ah, te la paso Esto parece una jugada, loco Pero falta tu madre Ahí está, te paso también Tío, me lo he perdido, tío Mejor No me pica, tío What the fuck Pues ráscate, eh Aquí está La he dicho que no le pica No, que le pica a un gol Madre mía Bueno, no te rasques, tío Y el otro, por favor Ahora se me pica Espérate, callaos Caramelo Diamante Muy bien Madre mía Guau, tira la lava Ahora Yeeey Madre mía Oh, la cabeza es verdad Buah, iba fatal Bueno, tenía esto Diamante No, no tiene diamantes el tío Lleva un poco la shit Hay que reconocerlo, eh ¿Le dropea el backpack? ¿Puede servirle el backpack? Sí ¿Sí? A ver, bull A ver si hay... No, no, no Ah, no, no Tengo tres backpacks ya ahora Bueno, me tomas papel ya, ¿vale? Porque me falta vida Callaos Callaos No, es que he tenido ganas de un rato estar en silencio Hijo de puta Joder, que control Y yo Es que había muchos pan ya aquí Tengo la cabeza como... Sube, pequeñito A ver, ¿tienes caña y cuero antes? No, caña no Entonces... Mira por los puta Es que la lava no se me puso, tío Más diamantes Es más, perdí vida Happy, quítate el X-Ray Hemos dicho que en esta partida no vale No, no Esto es del pavo este Que habrá hecho stream mint como un cerdo Es, sí, dile a Happy Que el X-Ray en esta partida no vale, tío Happy, no vale el X-Ray Después de estos diamantes y otros más Me lo quito Vale, vale Venga, vale Solo, pero... A que suena justo eso Te lo puedes quitar cuando vaya full únicamente, eh Antes no Full prote 2 Vale, vale, vale Con peto 3 No, vengamos aquí Así me gusta No parece un trato justo, Happy A mí también Vale, me hago casco Me llaman niño rata Niño rata Hostia Que te vas a decir a tu madre Que épica Que épica canción, eh, compañero ¿Eh? Era tan épica la canción esa, eh Sí, pero yo no he encontrado diamantes, compañero Mmm... Yo tampoco, la verdad Así que... Yo no he encontrado caña El truco está en hacer stream Oh, diamantes El truco está en quejarse Como siempre Vale, pues voy a hacer esto rápido A ver La mesa Dios Oh, Junke Qué majo eres, mano Corre, 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 corre Te voy a gastar tu Junke Digo... Eh... Estás a... Vale, que falta la puta Todo en verdad Sí, la puta Y a Naura, allí Oh, my God Hostia, Alina, ¿no? No, es mi Alina, soy yo una doble Pero, ¿qué dice doble? Dios Seguramente el tipo El tipo le hizo Escúchame, escúchame Escúchame, que eso Eso iba en full iron seguro Si le encanta Por eso se tiró Oh, my fucking God Que no era mi team No era tu team Pero seguramente Tú Ah, Dios Te habrá hecho team Y tú Habrá hecho la de Aro, aro Aro, f*** with you Le hizo la del team Y este Y este aprovechó Oye, es muy triste Encontrar minas O sea, distinguir minas Bueno, tío Y no encontrar diamantes Es muy triste Que te acabas de quejar Y he encontrado diamantes ¿Sí, Arcel, sí? No, no No sé Dime que es cueva Sí No, no No me jodas Está explorada, ¿no? He vuelto a donde antes He a un circo Que crack Que puto Amo No sé dónde está La puta La gaga Vale, Lau Salimos Tengo casco y botas Dices de salir, nene Que no llevo nada Que voy full prote 1 Vas con una pechera No importa Vas con Hasbeg Vas con la pechera Y vas con Hasbeg Ay, mía Cómo se ha columpiado ahí Lo flipado, loco Qué flipado Me ha flipado que Ian, chaval Y eso cuesta, ¿eh? Hostia No, no, no Ahí está Yo que he hecho un ataco triple Ella es cañón Exi, exi, exi Retira la gilipo Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento El don te acaba de temblar, chaval Que la acabas de columpiar Que flipa Me ha flipado que Ian, dice ¿Quién coño me ha flipado que Ian? Es verdad ¿Y qué dice, loco? ¿Qué dice, cabrón? Hostia, madre mía Hola, han puesto las quichas al lado Antes no las ponían, ¿no? Madre mía, exi Estás actualizado en Epicus Por lo que vea Increible Uf, uf Menos mal que lo has sacado, chaval Menos mal que lo has sacado ¿Qué se ha sacado? Menos mal que se lo has sacado, Laura Que se ha sacado, Javi Oye, esta parte de la censura si queréis Que eres menor de edad, Javi Mira el chat, mira el chat ¿Qué pasa en el chat? ¿Vas a matar? Ahora es muerte, ¿sabes? Mira, mira, mira Mira qué dice Quiere que le reviente, tetes Es que estoy escuchando Agua y lava Pero no sé que haya en ningún momento No sé dónde mierda está Que no se haya calle aquí Pero es que tiene que estar por aquí Hay diamante aquí Yo sé que hay diamante Exi, no te agobias Que quedan 32.000 Yo estoy en la bullshit No, no he de diamante Tengo solo uno Dame la mesa y el único que lo termine Vale, estoy arriba Vale Tienen 0-0 Espera, hay aquí oro Es que está, haciéndose que mini Y justo encontré la mina esta Pasa, Kors, me entras camino hacia ti Y sale si ya estoy Eh... Es 102-88 Dime, va a todo lo que te puesta Aprovechalo bien Dime que tienes un... ¡Uhú! No Me falta un... ¿Me hago un casco? O espero palpeto ¿Cómo lo ve? No, espera palpeto Ahora intento Tengo justo uno, justo uno Tengo ¿En serio? Sí, uno Bueno, compañero, ¿cómo hagas tú? Let it go Pobrecito Vale, a ver, vamos allá También me encantan mitos buenos Gracias Venga Es si, tú te estás quedando que todos estos presumen Pero después nos van a dar todo su equipo, ¿no? Hombre, eso lo sé ya Seguro, vamos Nether, Nether, Asler Tío, se está riendo Hostia, se van al Nether, ¿vamos? ¿Exi? ¡Hombre! ¿Estáis en el Nether? Vamos a casar gente, Exi De repente me ha apetecido ir al Nether A mí también Es algo que has dicho ¡Uh! Pues ha sido de repente Sí, de repente Exactamente, tío No sé por qué ¿Cuántos llamas te estás ya en falta? Ah... ¿Palpeto? Dos ¿Seguro que dos? Sí Tengo seis Toma, anda Quédate el juego Debería hacer un prote... Comprate algo bonito Dos ¿Puedes poner en la mesa por fin? Mmm... Ah, no, 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 no Eh... No, 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 no 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 No, 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 no Sí Ok Usa protección Ok Hazlo seguro Juega con Arcel Aska y War Y verás que pronto Aska y War Vale, Manu, ya está Te dejo a por aquí ir a mesa ¿Cuántos diamantes han sobrao? ¿Por qué os saliste? Tengo otra ca... Ah, esta cabeza es tuya, perdón Eh... Dos me sobraron Toma ¿Qué protección llevas en el casco? Uno Toma, te pongo... Uy... Ahí tienes un casco No, empujo, no ¿Por qué me toca empujar? Tío, yo puedo decir que es cuarto, en verdad Si no hubiese dado los diamantes Al manco de mi compañero ¡Uh! Ese TG Team Wars Pero estoy justo arriba, te espero ¿Qué te veo? Ah, sí, la mesa del Junker Es verdad que el Team Hell era baneable, tú Devuélveme los diamantes Uy, se... Es que... Yo... Vale Te los haría, en serio O sea, yo lo haría Que no, que no, que el Team Hell es baneable Dame los diamantes Dame el peto que me lo voy a juntar con el mío No, yo es que daría Pero es que justo se me quemó la lava Eh... Se me quemó la lava Y no es fortuna ¿Y no es fortuna? Pero sí, pero sí es Fireless, tío Hostia, más solo perfecto ¿Es Fireless? Muy pa' allá Acabo de matar un Tbilisio a la lava Antes le he dicho a Arcel Estaba jugando y le he dicho Es Fireless, tal Y Arcel y Laura se han tirado la lava A los dos subnormal ¿En serio? Me pasa por confiar en ti ¿Te has muerto? No, pero... Cuatro corazones, tío Hombre, si te pones un cubo de agua No, no, no La próxima les quedas el cubo de agua Y se lo dices Claro Es que es una idea, sí ¿Sabes qué pasa? Que ahora siempre empezamos con el cubo de agua Por mi pereza, entonces Os cuento lo que acaba de pasar Estuve en la bala y tenía el junk en vez de los bloques, ¿vale? Que me quedase el fantástico Y ahora tengo el junk debajo de la bala y no sé cómo bajar Bueno, vale, vale Ten cuidado Abandonalo, abandonalo en combate Me quedo sin un puto junk, tío Y hasta aquí el episodio de hoy, chicos Un like, te agradezco un montón si os ha gustado Y dicho esto, nos vemos mañana Chao, chao, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!